Hola mis corazones, esperamos que se encuentren fenomenal Con las corazones es una gran bendición tenerte aquí Para los que aún no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaici Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando a Villa Iluminada 2021, Atlixco, Puebla Estamos súper emocionadas de ver este video porque vamos a ver cómo adornan esta ciudad de Puebla Que sabemos que para esta fecha todos los pueblos adornados se ven bellísimos Y por eso nos encanta ver estos tipos de videos Pero antes de comenzar con el video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! 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 Números, cuentas regresivas para aprender el árbol Y de verdad que ver todo este juego de luces No, 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 la armonía que tiene ese lugar sin palabras Ese reguero de luces así de fuegos artificiales me da súper loca También el arbolito, no sé qué tipo de luces es Que es algo ya súper sofisticado De que te cambian así de momento eran así como en zigzag las luces Después colándose Hasta completar el árbol Y después giraba También Todo adornado con luces Todo súper navideño Nunca imaginé que eso se hiciera en Puebla ¡Qué bonito! Y entonces aquí En esta imagen que quedó Entonces feliz navidad Así también con luces No, verdaderamente Se la están esmerando muchísimo Muchísimo En decoraciones Y darle verdaderamente el espíritu navideño que lleva Y a nosotras desde aquí nos ¡Gracias! 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 Pues ha llegado el día Estamos en la Villa Iluminada 2022 Aquí en Atlixco, Puebla Para todas aquellas personas Que me habían preguntado Acerca de la Villa Iluminada Pues es hoy Comienza el 24 de noviembre de 2022 Y va a terminar el 8 de enero de 2023 Así es que tienen más de un mes Para venir a conocer este maravilloso lugar Ya les estoy dejando las imágenes Para que ustedes váyanse Dando una idea de lo que van a encontrar acá Damos el recorrido Se las muestro completamente Bienvenidos a Villa Iluminada 2022 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 La gente local. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está precioso, señores. Gracias. Hay bastantes botanas. diferentes puestos. que ofrecen diferentes bebidas. y bien postres, sin fin, aparte, aquí, la Habana, y, 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 Yo nunca pensé que se esmeraran tanto en navidad Para adornar, simplemente para adornar, se esmeran, señores Se la lucen, se la lucen bastante Y aparte de eso, la comida, todo lo que te ofrece es típico mexicano Y que toda la familia mexicana sale, obviamente, a festejar Porque se vio en el video que todo el mundo estaba allí en las calles Así que imagínense lo abarrotado que debe estar por la cantidad de gente que había Ojalá nuestro país, nuestro pueblo tomara esas iniciativas Porque verdaderamente aquí no se celebra Es una lástima, es una pena Pero bueno, nosotros tratamos de disfrutarlo De ver cómo los disfrutan ustedes Obviamente, nosotros aquí, las misas importantes que se hacen Tratarlo de no perder esa costumbre dentro de la familia Y así más o menos es como se trata de vivir la navidad aquí en Cuba Bueno, mis corazones, esperamos que te haya encantado este video Y si fue así, por favor, de menos no nos dejando tu like Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Muchas gracias a ustedes, no me aparecen como siempre aquí en pantalla Para que nos vayan a seguir Muy pero muy importante, no te olvides comentar Qué te pareció este video No sé si has visitado Villa Iluminada Si están dentro de tu plan, no sé Todo en los comentarios No te olvides, es muy importante compartir este video Con todos sus amigos, familiares, conocidos y no conocidos ¿Por qué no? Ahora sin más, nos vemos en el próximo video ¡Chao!